Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Working Zombie 2 Bueno, a ver, os cuento, ¿podréis pensar que me está dando muy fuerte con el juego este? La verdad es que sí Pero es que no tengo la sensación de haber visto todavía lo gordo, ¿vale? He estado mirando un poco en los mensajes que ponen en el Facebook y todo eso Y hay más ciudades y más cosas que ver Por cierto, estoy viendo que hay un boniato ahí arriba Y un libro, ¿puedo coger el libro? Tomar el libro de tiro para principiantes La mierda no la tengo que coger Hostia, pues esto ha sido un puntazo porque no había visto ese detalle Bueno, a lo que iba, que me descentro He hecho un par de cosas fuera de cámara, entre ellas mandar un mensaje a los de Alda Games Que es la empresa que ha hecho este juego Para felicitarles, porque me parece que es un gran juego para ser un free to play Me parece que está muy interesante en cuanto a la cantidad de contenido Viendo, por ejemplo, el Death Frontier Que era todo bastante parecido Aquí, por lo menos, dentro de que son misiones que ahora mismo hemos hecho Que son todas muy parecidas Sí que me parece que tiene bastante contenido todavía por dar el juego Y eso me resulta muy interesante Así que, bueno, pues les he mandado un mensaje yo simplemente a modo de agradecimiento Importante, me han dado esta MP5 Que la vamos a testear a ver qué tal FUFA Que me la han dado por gratuito, ¿vale? Simplemente, o sea, cuando te metes por aquí en uno de estos sitios No sé si es aquí Hay un punto en el que aparecen las armas, ¿vale? Mira, ahora mismo, por ejemplo, pues tengo ya más gasolina Esto lo vimos el otro día Pero es que resulta que si esto lo mueves hacia la derecha Te sale esto, ¿vale? Así que nada, le he reclamado, me la he quedado Como un campeón Luego, pues ya veis que también por aquí puedes comprar coches Y puedes comprar otros equipamientos El paquete de ropa este, por ejemplo, pues no tiene mucho sentido Puesto que ya tenemos toda esa misma ropa, ya la hemos conseguido Pero bueno, el caso es que hay cosas que puedes comprar por la moneda esta de oro ¿Vale? Que esta moneda de oro también la puedes conseguir A base de ir metiéndote aquí o ir haciendo la entrada diaria ¿Vale? Y con la subida de nivel Pero bueno, a lo que íbamos ¿Dónde estábamos? Aquí Vale, perfecto Más cosas que he hecho Habilidades, perdón Me he subido dentro de las habilidades Un poquito más al habla Y me he subido armas contra tumulto ¿Vale? Porque no sé exactamente cuál es Lo he subido pensando que iban a ser los cuchillos Ese tipo de cosas, pero no Entonces, bueno Estaba mirando a ver si encontraba por algún sitio Algo que fuera la subida Para las armas de cuerpo a cuerpo Pero no hay nada O sea, están las armas láser y las armas de fuego Evidentemente armas de fuego no son ¿Vale? Que lo tendremos que subir más adelante Pero bueno, y luego después en cuanto a ventajas Me he subido lectura ¿Por qué? Porque tengo un libro Ahora tengo dos Entonces, si no tienes la ventaja de lectura No puedes leerlos Así que, mirando esto Perdón, aquí Resulta que en la cajuela Tengo un librito ¿Vale? El de principiantes Que por cierto lo voy a usar ya ¿Vale? Que es un 2% más A las habilidades de armas de fuego Un más 2 Y luego después tengo este otro Que me aumenta un más 2 A las habilidades del aventurero ¿Vale? Así que dos cositas más Que tenemos Y que ahora nuestro personaje Aquí en habilidades Debería tener 27 En armas de fuego Correcto Y tenemos aventurero al 22 ¿Vale? Aventurero realmente Para lo que nos sirve Es por la probabilidad de huir No tiene más ¿Vale? Entonces No es que sea una gran habilidad O algo que me interese mucho A corto plazo Pero bueno, ahí está Vamos a hablar con Leila Le enseñamos Que hemos completado la misión Necesito ayuda otra vez Si me ayudas Te haré un casco muy especial Claro que sí Te escucho Vale, tenemos que ir a por este A por este casco Me ha dado la camisa Que realmente la camisa No creo que me mejore ¿Vale? O sea Es un 804 4 de energía Y tengo esto que son 8 y 8 ¿Vale? Así que Lo que es la camisa Es para vender Directamente Vamos a poner A venernos para acá Y he visto por aquí Que luego después También tiene Más libros este señor Y en concreto Me ha llamado la atención esto La Biblia Vale 2375 Y nos sube un 5% Al habla ¿Vale? Lo cual Me parece bastante interesante Vamos a probar A vender por aquí Algunas cositas Vamos a vender la camisa Y esto que no lo quiero vender No quita una mierda Realmente O sea Ya lo digo Que van a ser 6 de daño Es muy poquito Pero no la quiero vender todavía Sin utilizarla Lo que pasa es que Bueno Como me la han dado gratuita Tampoco es que sea Una gran pérdida ¿Vale? Vale Vendemos eso por ahí Y Yo creo que ya estaría No he mirado Bueno A ver si podemos volver Y tenemos pasta suficiente Para hacer eso ¿Vale? Que consigamos unos cuantos desechos Y ya está No vamos a mirar Las misiones De este señor Creo yo Porque bueno Serían 100 y 100 Es que no es nada Del otro mundo La defensa del área Por lo menos No gasto munición Y la de la cacería De zombies Es que al final Bueno Yo que sé La voy a coger Simplemente porque Llevemos algo más A nuestro paseo Y a partir de aquí Vamos a ir A ver los distintos sitios Tiene toda la pinta De que la base científica Va a tener algún boss ¿Vale? Así que yo creo que Vamos a ir lo primero A por ello Son 400 puntos de experiencia Y huele Huele a rico ¿Sabéis? O sea Huele bien Vamos a ir para allá Y a ver A ver que encontramos El karma refleja La tesis Se le pone así mala Vale, bueno Eso ¿Me he venido? Sí, ¿verdad? Sí, soy muy listo Bueno Vamos a ello Se parece poderosamente A la entrada de las minas ¡Hola! ¡Hola! Todo lo que había aquí, tío Esto no los he visto Vamos con el hacha Este ¿Tiene más vida Que el resto? Es cosa mía Es cosa mía Simplemente que Me he acercado mucho Y se ve la barra Más grande Venga Limpiando 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 Hemos sacado Un montonazo de munición aquí Vale Darme un segundo Porque voy a Organizarme esto un poco Llegamos ahora mismo Por aquí Lo que es la pistola Vamos a probar A ponernos esto Vale Y utiliza también Bala de 9 milímetros Bueno Vamos a probarlo El ataque Eso sí Acabo de ver Que son 18 O sea Que ni de lejos Es lo que marca aquí Que aquí marca un 4 más 2 De daño Pero el ataque total Es 18 No sé muy bien Cómo se calcula eso Pero me parece bastante bien Bueno, para matar a uno No vamos a... ¿Sabéis? Hola Buenas tardes No estoy utilizando para nada Las granadas Y tengo 11 ¿Sabéis? O sea que A lo mejor deberíamos Aunque sea para tumultos Empezar a A pensar en Reventar cosas Eh... Vale La basura está aquí Vamos a buscar Se mamo Vale Los zombies vienen para acá Vale, ok Viene por aquí un perramen Madre mía Sit 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 No, no quiere Sit Ahí estamos Bueno, ha hecho flash Pero me sirve Bueno, ahora sí Vale, me gusta Me gusta Se siente bien Vale Esto está Vamos a poner la siguiente zona Porque por ahí no parece Que haya nada Me gustaría mirarlo El tema ese Para ver si Encontramos algunos libros Algunas cosas ¿Sabéis? Por ahí sueltas Joder, qué susto, tío La bolsa esa Me cago en todo Vale Bien, por aquí Perro Por aquí Perro Voy a tratar Ponerlo Un poquito En línea Suertado Por esta señora Así que no le demos Al de delante Pues por lo menos Le damos Al de atrás ¿Sabéis? Ya está Ok Esto está Vamos a cargarnos Este Porque si no Al final Va a acabar viniendo Madre mía Qué puñetazo Me iba a dar El colega ¿No? Hasta luego Vale Y me falta Por mirar Aquí Vienen zombies Once Concretamente Vale Vamos a Agilizar Funciona muy bien Eh Perro Flash 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 Vale Sí Me he chocado Vale Me quedan Por aquí Cuatro Vale Hemos conseguido Por aquí Unos cuantos Desechos No sé si Los desechos Me lo dan Por el tema De la granada Vale Busca la entrada A base Pues creo que Se entra Tal que Por aquí A ver Combate Combate de pencos Vale Bastante bien Con Mission Accomplice Por esto Por esto nos van a dar Cuatrocientos de experiencia Que se dice pronto Me parece mucho Vale Vamos a volver al centro Hacer enfrente al encuentro Vamos a reventarle la puta cabeza O sea Si me molestan Los reviento Esto va así Bandidos A mí Aparte que caen Caen muy fino Todavía no me han tocado Por cierto Ya lo he dicho Esto está agafado Joder Joder Eres muy malo Vale Muérete Vale Si Si está ¿No? Vale Ok Me gustaría Ya os lo dije Pero me gustaría Realmente que Este tipo de encuentros No solamente los intentes evitar Por no enfrentarte a ellos Sino que Tenga ese puntito De decir Bueno Hay algo más ¿Sabéis? O sea Vas a poder encontrar Alguna recompensa Alguna cosa Y te puede interesar un poco El tema ese O que puedas Utilizar alguna habilidad De luteo No sé Venga Hablemos con el anciano Hola anciano Ve allí Limpia todo el área Y averigua Cómo están las cosas En la entrada a base Venga 400 puntos de experiencia Vale Let's do this Y hemos subido de nivel Además Vale Perfecto Perfecto en parte Porque acabamos de perder Un poquito de gasolina adicional Que podíamos habernos hecho con ella Tengo tres cositas para vender Así que Vamos a intentar vender No creo que sean más de 200 Pagos Así que No creo que me interese Bueno 450 Vale No está mal Con esto podríamos comprar Ya la biblia Creo Oh no Oh shit Me falta un poquito Pero no quiero vender Nada de todo esto Y de lo que tengo por aquí No tengo tampoco nada que vender Pues Nada Venga Vamos A ver si A ver si conseguimos Hacernos con ella ahora Vale Podríamos ir de nuevo A la entrada a base científica O hacer un poco de dinero Voy a ir Por conseguirlo El tema este Lo de la biblia Que por cierto Vaya pastizal O sea Vamos a ver Pero si 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 la biblia es en este momento Ya tiene que ser algo como Accesorio secundario Y de todo Si esta gente ya Está acostumbrada A no rezar Nadie va a venir a salvarles Bueno Se activa la alarma Como ya sabemos Así que Oh Oh Ideaca ¿Puedo? No, no puedo O sea una idea cojonuda Lo voy a subirme allá arriba Eh, perro, perro, perro Me he metido dentro Ah, perro Madre mía Esto es casa ¿En serio? Oh, oh, oh Bug Bug, bug, bug Ojo que estos Si pueden entrar No, no, no Quita, quita Ah, atrás Vale Los perros no saben entrar No son velociractores Son perros No Otro bocado Joder macho Eh, espera, espera, espera Espera, espera Esto ya Son palabras mayores Hombre Quedáis vosotros Nada más Así que Procedamos 800 zombies Ya vamos ya Liquidados Me acaba de gustar un detalle Y es que Los parches estos que pusimos en su momento Siguen aquí ¿Lo ves? Toma, por saco, hombre Eh, perro, perro Tío, me siguen asustando Los puñeteros perros Y eso que ahora los revientas con nada He oído otro perro Ya estarían Vale Eh, voy a comerme una latilla Bueno, si es que no me hace falta, tío Si es que Tengo 69 de vida ahora mismo Hola Madre de Dios Estoy todo fuerte Bueno, a lo mejor no tanto, pero A mí se me ha hecho como que Estaba muy fuerte Vale Te toca Bien Vale Vale, perfecto Ahora vamos a coger Vamos a cambiarnos un poco por la pistola Ahí Por los loles ¿Cuánto quita ahora mismo la pistola? Nueve A ver, quita más la... El otro arma Pero Esta no va... No va mal tampoco No anda, coja Se puede considerar un mal gasto de balas Y lo entiendo Pero bueno Bueno, precisión a distancia Hola Hola Ya no habéis salido todos vosotros La precisión a distancia no es la misma Cuidado Que te caes Cuidado Cuidado Que te vas a refalar Cuidado Ahí estamos Yo creo que con estos De aquí Terminamos Esta es la oleada Número 3 Así que se acaba esta misión Bastante bien Misión Accomplished Vale Vámonos Y quisiera llevar un ratito Esto, vale Porque tengo bastantes balas No hemos subido por aquí Los puntos de habilidad Estos Tenemos ya el aula En 26 Vamos a subirle hasta el 30 Y ahora nos vamos a subir Armas de fuego Vale 28 Venga Podemos seguir Regresemos a la ciudad Please No Vamos a por esta Habíamos dicho No, no Ahí está Otelis Venga Vamos a hacerlo un momentito Uh, de noche Es la primera vez que hacemos una misión de noche Si da un mal rollo Lo flipas Tiene como un pequeño shader Con lo que no ves a lo lejos Y eso le da un toquecillo bastante chulo Porque dentro hay que es un juego Que, a ver No da miedo, ¿no? O sea, a ver si me entendéis A lo mejor a un crío de 8 años Pues sí que luego después por la noche No sé Lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo pasa un poco regular Pero Lo que somos nosotros No, ¿en serio? Barrera, dice Me estoy viniendo muy arriba Para mí, ¿no? Madre de Dios Como acaba de crecer este juego Madre de Dios No, no, no Tremendo 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 Me está saltando el copyright Seguro que lo sepáis Pero Me estoy viniendo muy arriba Pero Tremendo 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 Me está saltando el copyright Seguro que lo sepáis Estoy enamorado ¿Este qué le ha pasado? ¿Lo puedo bajar? Uh, colgado Vale, a ver, vámonos Me ha gustado mucho No puedo decir otra cosa, me ha gustado mucho Vale, vamos a ir entonces a entregar esto Y nos vamos ya a la otra base ¿Vale? Me acaba de gustar mucho Toma, Leila, tus telas Vale, me han dado Un casco de esos biológicos Pero que tampoco vamos a solucionar nada con ello Y por aquí Sacamos pasta para esto, ¿vale? No hemos completado todavía la de eliminar a los del área Porque sería la de arriba, pero esa De momento no la vamos a hacer Amanda desaparecido, ¿puedes ayudarme por favor? Claro que sí, te escucho Estaba recolectando hongos con Amanda cuando una horda de zombies Apareció y nos separó, claro que sí, te escucho Joder tío, podía ser un poco más No sé, persona Cuando regresé allí Amanda había desaparecido Te lo pido por favor, encuéntrala Vale, ok Amanda ha desaparecido Amanda ha desaparecido Vale, ok Procedamos Podríamos volver a por esto O ir a la base científica Vamos a ir a la base científica Y diréis, tío, pero que la niña Que se la van a comer, que tal Pero antes de eso me voy a comprar la biblia ¿Sabéis? Por si acaso la niña ya está muerta Pues rezamos por ella A ver, mochila Please, vended Procede Vale Y dos libros he conseguido en algún momento Maravilloso, tío O sea, maravilloso Maravilloso Venga, pues esto me lo llevo Y esto son 950 No es caro, eh El libro para aumentar las habilidades esas Vale Procedamos a leer Introducción a la poesía ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale Esto sí me da dos más De probabilidad de escape Que no me interesa tampoco muchísimo Pero bueno La máscara es la misma que llevo Con lo que tampoco me va a decir nada del otro mundo La de habilidad de aulas sí Soy el nuevo preacher Vale Ok El anciano no tenía una misión al 30 Vale, hasta que no complete la otra Me imagino que no me la podrá dar Ok, pues venga Vámonos Ah, me da cosica Venga Vamos a recoger la niña Yo que sé Porque no se la comen los zombies Yo que sé ¿Estás en las bolsas de basura, niña mierda? No, no parece que Venga Que os vais a morir Vale Eh, por aquí no está ¿Dónde está el siguiente? La siguiente zona Investigación Hemos conseguido otros pocos frijolitos La verdad que A nivel de vida Eh, no estoy yendo nada mal Y no hay O por lo menos yo no he visto distintos niveles de dificultad O sea que El nivel de dificultad es el que es Ole, puedes hacer una mujer en el pecho Eso no lo había visto Como hasta ahora siempre le estamos cifrando la cabeza Vamos a probar a quitarle un brazo A ver si No, se ha muerto Quiero quitarte un brazo ¿Me deja? ¿Me deja usted? Por favor El brazo Por favor El brazo ¿No? Pues nada Joder Estoy encerrado, eh ¿Dónde vas? Ay Ay Joder ahí yo Que me han pegado un bocado ¿Qué pasa? Porque ahora les Ah, vale Que son de nivel 9 Hostia, espérate Vale Que claro, esto va creciendo A ver Vamos a buscar en el siguiente punto ¿Te has caído al pozo? Samara ¿Te imaginas? Ahora sale Aquí la niña de Errin Dice O le pasas el vídeo a otro O te reviento Eso es lo que tendría que decir a vosotros Que lo compartáis O si no En 5 días Aparecerá Samara En vuestra casa Saldrá el televisorio Dará un sustico Venga Traca 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 Vale Vamos a dejarlo de tonterías Por favor Gracias Busquen el césped ¿Dónde? Ah, vale Aquí Recarguemos mientras Me gusta eso La recarga en movimiento Queda muy chulo Toma la mochila Oh Tenía una mochila Con forma de Adiós Ahora sí que se me ven Los bocaos en el brazo Dicen que me estaba curando Tengo más bocaos que Vale Vamos de nuevo Entregamos esto Que nos digan Oh no La niña ha huido Se la comieron Y Amanda No estaba allí Había algunos zombies muertos Y casquillos percutidos Creo que alguien las rescató Los bandidos tienen una guardia Cerca allí Podrías preguntarles Pero ten cuidado Vale Negociación Ok Sé cómo acaban Este tipo de negociaciones Pero bueno Vamos a ir Es que quiero ir a la base Tío Pero vamos a terminar Lo de la niña Mierda esta A ver Es que quiero ir a la base Científica Tío Tiene que haber cosas guapas Allí Líder de los bandidos Puedo empezar pegando Una patada a la puerta Busca una niña ¿Sabe de ella? ¿Te refieres a Amanda? Sí, es ella Salvamos a Amanda A una horda de zombies Así que ahora es nuestra ¿Eh? Claro que sí ¿Cómo que claro que sí? Esto no es claro que sí Esto es eso Me das a la niña O te hago un tercer ojo En la frente Si la quieres de vuelta Te costará De acuerdo Iré con su madre Y veremos qué podemos hacer Tío Que he gastado gasolina Nada más que va a venir a esto Llega al acuerdo Tú No me jodas ¿Quién me paga a mí Todos estos litros? Me cago en esto Esto está muy mal Está muy mal A ver Leila ¿Cuánto quieres pagar? ¿Aberiguaste algo Acerca de Amanda? Sí Los bandidos la tienen Dicen que la rescataron De una horda de zombies ¿Y por qué no la trajiste de regreso? Ellos quieren un rescate a cambio ¿Puedes pagarlo? Claro Haría cualquier cosa por ella Aquí está el dinero Sobrete regresar a salvo con ella Vale Venga Pues ala Vamos a rescatar a la niña Mierda Vale Me han dado un poco de gasolina Lo cual está bien Y lo más importante todavía Me han Me han dado punticos Me han dado punticos aquí Que los vamos a subir en armas de fuego Y en salud Creo yo Armas de fuego Y nos dejamos dos para salud Ya con esto tendríamos 77 de vida Lo cual está bien Vamos a ver ¿Dónde está? Guarida Ir ¿Qué forma de gastar gasolina? Haber sacado la escopeta Y haberle reventado la puta cabeza Menos mil Oh Oh Podría quedarme la pasta Y reventarles la puta cabeza Pero es que me da miedo Porque a lo mejor si contesto esto Lo que hago es que me quedo la pasta Pero no la rescato Fácil O no Amanda te espera cerca de esas tablas Es que me ha dado miedo Porque a lo mejor Lo que hace no es No es quedarse Me la ha echado la mochila la niña Ha sido un poco feo eso, ¿no? Oh, no puedo disparar, tío Qué pena Sí, sí puedo Pero no puedo dispararle a él Ni a él Ni a él Me los toma como objetivos Eh, amistosos Y de amistoso, polla Ya te pillaré Eh, mendigo Hace frente al encuentro A ver si nos encontramos con alguien Bueno, coño Joder, tío Pero si tiene cresta Este hombre Este hombre va a intentar jugármela Seguro Lleva un cuchillo en la mano, tío A ver ¿Tienes cambio, amiguito? Le puedo dar 100 Y ganar 5 de karma O decirle Te reviento la puta cabeza Vamos a darle los 100, ¿vale? Yo subo el karma Me dan un logro Que se llama generoso Y le digo Hasta luego Hasta luego, primo Y ya está Vale No está mal Bueno, pues de aquí A la base científica Entonces Bueno, vamos a dejar a la niña ¿No? Yo no sé Gasto de gasolina Gasto de gasolina Quiero ir a ver la base O sea Va a ser en este vídeo Lo sabéis, ¿no? Toma Muchas gracias Eres el mejor Gracias Amanda Gracias por rescatarme Cuando estaba con los bandidos Escuché que tenían algunas cosas ocultas Claro que sí Te escucho Ve a su guarida Las previsiones están enterradas En el lado norte de la casa Hay que sacar pasta Porque hay que recuperar Lo que he gastado con esta niña Pero vamos a ir a la base científica, tío Lo necesito Luego después vamos a la venganza ¿Vale? Porque vamos a tener que volver casi seguro ¿Llevo la escoputa? Vale, llevo la escoputa Bien Venga Eh... Procedamos Tenemos que volver a investigar Lo de la entrada Lo cual Me parece un poco Un poco absurdo Sit Sit Flash Sit Stop Atrás Vale, me van a dar por detrás Vale Ok Eh... No Joder, tío Quería A ver Espera un segundo Es que quería cambiar el arma Porque me apetece ir un poco con esta Tal que así Tal que así No obstante Si lo vas acumulando Como en el COD Eh... Te lo puedes cargar a todos de golpe Con granadas Y cosas por el estilo O sea Tampoco es muy preocupante El tema este, ¿sabes? Vale Vamos a sacar municiones Hay zonas en las que se oye como moscas O algo así No sé Una cosa ahí un poco extraña Hola 11 zombies más Venen por aquí Perro Tío, ¿por qué tienen que salir de las putas de esquina? ¿Se caerán aquí dentro o no? En serio, tío Tema precisión Tienes que estar mucho más cerquita Para que te lo pilles No me muerdas, hombre Que está feo A ver Las hermanitas de la caridad Me hace gracia porque Tanto Si el Zombie Es Es Mujer O es hombre Hacen el mismo ruido Y dicen Madre mía, tío Un Ventolin Para este señor Que tiene los pulmones ¿Veis? Suena exactamente igual Viene por ahí un perro Ya lo he visto No, que me cierro A ver Son rápidos Pero tampoco Ahí va Mejor ir En rafaguitas cortas Porque si no Se mueve bastante el arma Me quedan dos Que están aquí Ok Para ti Para ti Estos ya son level 11 Se va notando Porque va costando Un poquito más matarlos Pero aún así Vamos Que están pillando cachos Esto no lo he hecho yo ya Lo de abrir Las puertas Y todo esto ¿Veis? Se oyen moscas, tío Vale Tenemos que encontrar Una fuente de energía Toma energía Toma energía Toma Pasca Debería pasar De ahí La verdad A ver Lo que pasa es que es como que me puede Me puede Me puede El ansia de reventarlo Me puede Ya está No puedo decir otra cosa Venga, a ver Por aquí detrás Vale Me han dado una granada ¿Qué he pasado con eso, tío? Una granada Que yo creo que a lo mejor Me la puedo equipar aquí Efectivamente, vale Tenemos energía 105 ¿Qué es esto? Raciones Vale, ok Vale Venga Prosigamos Yo creo que el libro Ese de poesía Lo tengo que Que fulminar Pues sí Funciona bien Ha estado bastante bien Ese enfrentamiento Me ha gustado Así, intenso Vale Ya hemos abierto la puerta Y ahora yo creo que es Cuando se viene El momento de cambiar Una por otra Porque no sé Qué es lo que nos podemos Encontrar aquí A ver Venga Perfecto Ábrete O sesamito ¿Ves? Estos detalles me gustan El tema de que haya Una pequeña animación Un tal ¿Sabes? O sea que Que no se vea Va flotando Este colega ¿No? ¿O qué? Hola Pues sí Está duro El zombiente Va como flotando Tío Está con un globado Te lo flipas Ah Toma por culo Ahora vamos la puerta Vale Pero la tarjeta La tengo La tarjeta La tengo Es la amarilla Dejadme entrar Bueno Ok Vamos a ir A pegarle la paliza A los bandidos Y completamos Un segundito Vamos a hacer cambio Que ahora no necesito Gastar tanto de esto A ver que nos carguemos a este Ahí ¡Eh! ¿Qué coño? Buenas tardes ¿Qué cojones es eso? Vale Niño gordo zombie ¡Qué puto asco! Pero Pero y esto Se está como incendiado ¿No? Vale Perfecto Ojo Porque van saliendo ya Zombies especiales Vale Vale Estoy limpiando por aquí Un poco Simplemente porque Creo que en algún momento Nos vamos a encontrar Con que vamos a tener Que pasar por aquí Con más zombies Entonces Quiero dejarlo un poco limpio Nada por aquí Ok Venga Vámonos El caso es que por aquí Ya no están los bandidos ¿Eh? Los he hecho ya de paso Encuentra las municiones Vale Pero Ah Dios Ah Dios No me jodas Que no llevo pala Tú Sé que no se puede acabar Sin una pala Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Tío Que la he vendido No me jodas ¿No hay pala por aquí? Ah Vale Aquí hay una pala Vale 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 Pero me voy a decir Que estoy hasta los trenques Ok ¿Cómo hacemos esto? A ver Punto número uno Equipate esto Punto número dos Podríamos bebernos esto Por ejemplo Sí Yo creo que sí Vale Entonces ahora Punto número tres Y Ya puedo recoger la pala Ahora nos equipamos La pala Vale Se ha equipado automáticamente Podemos acabar con la E Espérate Me voy a hacer aquí Una trinchera Que lo flipas ¿En qué momento Esto se ha convertido En el Sea of Thieves? No sé si se puede Cabar más Hondo ya De esto Estaría bastante bien Que hubiera Una zona Que pusiera Cabe usted aquí Y no un área grande Como esta Pero bueno Tampoco nos vamos a poner Super exigentes ¿No? Pero ya veis Que me estoy metiendo Vamos O sea que Estoy dejando esto Vamos Que ni el hombre ese Que enterró A treinta y tantas personas En el jardín De un subpatio ¿Sabéis? O sea ¿En serio? Vale Por aquí ya no me dejan Cabar más Así que entiendo Que hemos llegado Hasta donde tenemos Que llegar Tío no me jodas ¿Dónde coño Han puesto esta gente? Ah mira Ocho metros Me lo ha marcado Aquí 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 Ya se va viendo Ya se va viendo Estas son las municiones Vale Vale No hay nada más Que pena ¿no? Vale Vale bastante bien Hemos recuperado la pasta Entonces Bueno aunque No he puesto yo la pasta La puso la otra Pero bueno ¿Me entendéis? Cadáver en la carretera Me hago cuenta De ello Oh dios Cadáver ¿no? Cadáveres Tato lleno de cadáveres Vale Puedo ir con ese arma Lo que quería era Ponerme este hacha Eso sí Vale Bastante bien Y ahora es cuando Procedemos a hacer así Tracata ¿En serio? ¿Me ha quedado tan lejos? Bueno No obstante Hemos conseguido cosas Me han dado ya El logro De Skillet Zombie Slayer Así que bastante bien Vale Y más restos por aquí Que claro No los puedo recoger Porque voy hasta los putos Trenques A ver Esto vale 10 monedas O sea que lo podemos desechar No nos sirve para nada Y de aquí Podríamos intentar Usar alguna de estas ¿Qué es lo que vale más? Estos son 60 Y estos son 40 Vale Pues yo creo que entonces Vamos a usar una de estas Y yo creo que vamos a desechar la otra Vale Directamente Y así Hacemos un poquito Mínimo de hueco Para poder trincar esto La pala ¿Cuánto vale? Son 1120 Que en realidad no me van a dar 1120 No sé si me dan 200 O algo así Pero bueno Algo es algo Dijo un calvo Y no sé qué hacer Por recoger este otro ¿Cuánto vale esto? Estos son Bueno realmente son 200 Tampoco es que Sabéis Pero para una vez que me dan algo Pues como que me da rabia dejármelo Pero bueno Ok Y desechos de hierro Esos sí me los tengo que llevar Tío Esos son Bastante mascarillos Son mil Ya ves tío Que eso me lo tengo que llevar Y esto porque no se estaquea Tío Que tengo Que tengo 15.000 De estas Por favor O sea que al final llega un momento En el que es abusivo La cantidad de frijoles Que hay en el Estamos en México A ver Trinca eso Trinca eso Y me haría falta Coger uno más Que realmente Vamos a desechar Dos más de estas ¿Vale? Y diréis tío Estás desechando un montón Hace comida Ya pero bueno No pasa nada Porque se consigue Bastante fácil ¿Vale? O sea no No es una cosa Que me preocupe especialmente Vamos a ello Pero es que con esto Sacamos pastas Y luego después Por lo que sea Necesitamos comprar Algo Pues Vamos a ir bien Gracias por salvarme Nos vemos Gracias por los datos Acerca del tesoro Aquí está tu recompensa Le podría matar 200 Ahora se lo vamos a dar Vamos a seguir subiendo el karma ¿Vale? Porque me parece Que está bien Lo de subirlo ¿Dónde está la entrada? ¿Se puede? Sí Se puede entrar Aquí tengo una tarjeta de acceso Tío La llave de los cojones Que me la podías haber dejado antes Bueno ahora vengo Vamos a proceder a vender Todos los desechos Me han dado solamente 900 Pero bueno Digo solamente Pero que en realidad está bien ¿Vale? O sea Me han dado bastante ¿Vale? Pues eso lo vendemos también Y esto me pasa por llevar todas las armas encima Realmente no las necesito Llevar todas encima Pero bueno Es que mira todo lo que he llevado Ya aquí O sea A ver si me entendéis Que no es por comer Que no me hace falta Venga Hemos subido de nivel Y tenemos puntos de ventaja Y 5 de habilidad Pero eso Va a ser el próximo día Que me he ido un poquito Hemos llegado hasta los 41 minutos Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao